¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal Y estoy con un... digamos... a... a... a vídeo... de... ¿Cómo jalarnosla? No, 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 este... estoy en un vídeo de... de... de cómo hacer, digamos, eh... Ya sea miniaturas personalizadas para... eh... sus canales o hacer imágenes o... Digamos que es un editor de... de fotos se puede decir Este... en este caso pues el mejor para mí y el que yo he probado Y que en verdad me ha funcionado bastante y tiene muchas cosas Sería el... Pixar, este... el cual lo iremos viendo ahorita Pero antes que nada, eh... primero estoy grabando con el manos libres No sé cómo se oiga, eh... espero se oiga bien Si no, pues ya... eh... trataré de arreglar la... 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 la diadema que tenía Aunque... estaba viendo que no, no se oía tan mal Aunque, pues claro, si tapo el... el micrófono este que trae aquí el teléfono Pues si se oye mal... eh... bueno, ya, ya, ya... les explicaré otro día de... de eso, ¿no? Bueno, pero... el caso es que ahorita estoy grabando con el manos libres Así que espero que se oiga bien y si en dado caso no se oye bien Voy a tratar de ya sea o conseguir otra diadema o arreglar la que tengo Eh... ya... ya, ya veré cuáles las opciones utilizaré Pero de momento vamos a lo que nos interesa ¿Qué sería el Pixar? Aquí como ven tengo algunas aplicaciones Eh... todas muy diferentes Ya... ya les traeré, yo que sé, la review de... de... de alguna de ellas Pero hoy vamos a concentrarnos en el Pixar El Pixar, como les digo, es un editor de fotos Y que también nos va a crear... eh... nos va a ayudar a crear algunas imágenes muy interesantes Como por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que yo... eh... Digamos en el... en el mural este de... de YouTube En el... ¿Cómo? ¿Cómo llamarlo? Mmm... sí, pues en el mural, en la parte grandota Yo tengo una imagen, pues esa imagen yo la hice de aquí La hice con esta parte de aquí de colaje Mmm... bueno, de hecho esto es algo que no... no tenía previsto Pero voy a hacerlo de una vez Porque... este... lo... lo vamos a necesitar Y es configurar en esta parte de aquí de opciones de desarrollador También esto por si... porque también se les apetece usarlo Eh... vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mostrar pulsaciones así Esto nos... nos saldrá perfectamente bien Y así les podré mostrar dónde... dónde va cada cosa Entonces, como ven aquí en esta parte donde dice collage Pues aquí fue donde... este... donde yo hice la... la... digamos el ese mural de... 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 de mi canal Con varias imágenes y todo esto La verdad es que... que me quedó bastante regular, regular No, 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 no quedó bien Como ven aquí tenemos varias imágenes Podemos tomar una... eh... una captura de la cámara Podemos editar alguna imagen que ya tengamos Aquí como ven tengo la... la... la última que hice Porque fue la... la... esta que... especial que hice para... para los hackers trolls Eh... la cual si quieren la... la podemos ver ahorita Y en la cual dicen me la pelan putos Ok Eh... fue sencilla hacerla Simplemente pues la... la agité Pero como les digo Esta cosa tiene... eh... tiene bastantes... bastantes... eh... digamos... mmm... como llamarlo... para personalizar una imagen o modificarla Eh... la verdad es que esta bastante bien Esta recortar, recortar libre, recortar una forma Por ejemplo... este... la... la queremos recortar en corazoncito así para los hackers Mmm... mmm... este... no... no se como... como es que vaya esto Pero por ejemplo lo podemos... no se si se puede agradar Si se puede agradar perfectamente así Y digamos que así la... la... la querríamos, no? Como... como diciendo los quiero pero... los quiero muertos Jaja, así, no? Este... eh... como ven tenemos efectos Tenemos efecto borroso Eh... que no se que rayos se hace a eso Eh... ahí está el efecto borroso que se vería así Eh... el efecto más... más borroso Eh... borroso... pues quien... por quien sabe que Eh... todas estas... como les digo Esta aplicación está... está bastante bien Y esto es por ejemplo si a ustedes le... les gusta esto de... de crear imágenes Y... eh... ya sea subirlas a... a sus redes sociales Esta... esta aplicación está... está bastante bien Eh... tiene otras cosas que... que le puedes descargar Eh... para eso necesitas internet Pero... pues básicamente creo que... Ya si imágenes de fondo todo esto Las puedes conseguir incluso en... en Google Y pues se me hace... se me hace un poquito más fácil Eh... tenemos para poner efectos a fotos Tenemos este que es para hacer un collage Aquí podemos poner este... ya sea un fondo Eh... no me van a cargar los fondos Porque no estoy conectado a ninguna red Entonces pues por eso es que no... no me cargarían Pero nosotros podemos elegir ya sea el color del fondo Por ejemplo en verde Y ya después le podríamos agregar una imagen Aquí estaría el tamaño Eh... creo que en este tamaño fue que... que yo hice la imagen Y así simplemente saldría Entonces podríamos ir a las galerias y descargarnos al... eh... descargarnos Utilizar alguna... alguna fotografía para hacer el... el... el mural así bastante... bastante chulo De hecho también la imagen que tengo digamos de... de... de miniatura del canal Este... de... de... como... como de skin La... la extra del creeper azul este Lo... lo hice de aquí mismo Eh... quedó bastante bien Y la verdad es que me... que me gusta Pero bueno... eh... como les digo Esta aplicación está... está bastante bien Tiene... algunas otras cosas Pero me parece que lo principal sería esto Eh... la... la edición de... de... de imágenes y todo esto Está... está bastante bien Como... como se los digo Aquí está la configuración No sé para qué rayos sean Eh... tamaño máximo de la imagen 6 megapíxeles Aquí podemos moverla No... no... ya... ya es lo máximo que se nos permite 6 megapíxeles Pero bueno... eh... también aquí podemos dibujar Por ejemplo podemos... este... yo qué sé Dibujar algo... algo bastante random Como por ejemplo esto Con mi cariño ¡Mierda! ¡Ja ja ja! ¡No puede ser! Eh... creo que era así Exactamente así Y con todo mi cariño para ustedes Les dedico este poderoso dibujo ¿Ustedes saben qué es? ¿No? ¿No se imaginan qué es? Ah... bueno pues... es... 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 unas botellas Unas botellas de... 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 de lo que sea ¡Ja ja ja! ¡Eh! Mal pensado ¿Es que dijeron que iba a dibujar algo malo? Pues no... este... son unas botellas Unas botellas Aquí tenemos su... su etiqueta No mostramos la marca Evidentemente No... este... si como les digo Esta... esta está bastante bien Por ejemplo Que quieran ustedes hacer algún diseño de algo Tiene incluso para hacer letras especiales A ver si se las puedo mostrar Eh... aquí Donde está texto Aquí Por ejemplo Eh... aquí como ven Puedo poner Yo que sé Eh... hola Así vamos a ponerlo Real rápido Y ustedes verán Que aquí tiene diferentes Eh... letra cursiva Letra de esta Este... tiene distintos tipos de letra Eh... como ven Este... de... de... de todos tipos Tiene Eh... de tal manera Que esto se... se vería Bastante bien Digamos... eh... ya sea como miniatura De todo esto De hecho las primeras miniaturas Del Supervinte 1.27 Pues las vine a hacer así Eh... con... con esta aplicación Pero... como que de repente Me aburrí de hacer las miniaturas así Como que cada miniatura tenía que... Debería de tener algo especial Pero bueno Ahorita ya estoy poniendo las miniaturas Que salen por defecto Y ya ni modo Este... Prácticamente esto sería Todo de la aplicación La aplicación está gratis en... en Play Store Eh... les dejo el link El link que les dejo es de... de Adfly Eh... si les dejo el link De... de Adfly Pero... eh... si ustedes quieren irse más rápido Pues... eh... les... les dejo el nombre Ustedes la buscan en Play Store Y ya la descargan Si... ustedes quieren apoyar Digamos... esto Eh... pues les doy el link El link ya... jeje... Le dan a... 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 saltar Publicidad Perdón Estoy un poquito... eh... acelerado Jeje... eh... le dan a saltar Publicidad Y simplemente los va a... de redireccionar Al Play Store Perdón que no se hablar Ok Así que... nada Eso sería todo Espero les haya gustado Esta como mini review Aplicación La verdad es que no tenía nada Que grabar Eh... hoy lunes Y esto si lo estarán viendo Mañana martes Eh... si... si mañana martes Lo van a tener que ver Porque esto lo tengo que subir Hasta la noche Así que nada Nos vemos hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!